Anteriormente en Resident Evil Revelations... Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. La señal se perdió en el océano. El Queen se novia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida. Pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad. Segunda valiente. Para un poco, Chris. Casi hemos llegado, Jessica. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Quizá sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? El avión. El avión. ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! Aquí no debería haber transportes de carga. Entonces la información sobre Deltro era correcta. ¡Vamos! Dios. Nadie podría haber sobrevivido a esto. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. ¡Lo que no haría nunca ha convertido en este espacio! El avión. ¡Vamos! Dime si descubres algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la encuentre! ¡Vamos! 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 Deberíamos inspeccionar el avión, a ver qué encontramos El manifiesto debería darnos una pista Veamos, se dirigían hacia el aeropuerto de Balcón en Maki Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí Jessica, necesito ayuda Espera, voy para allá En esta cueva hace frío Deberías usar tu ropa interior térmica Oye, ¿has oído eso? Creo que están infectados ¿Lo ves? Por eso me gustan los chihuahuas ¿La dios transportaba estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Beltrán vuelte de entre los muertos Sí, tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Mi pierna! ¡Voy a tener que quedarme aquí! ¡Suscríbete, Chris! Aguanta, Chris. ¡Voy para allá! ¡Yo te quedé! ¡Maldita sea! ¿Por qué justamente ahora? ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Aguanta, Chris! ¡Mierda! ¡Se me acaba la munición! ¡No hay ninguna cosa! ¡No hay ninguna cosa! ¡Voy para allá! ¡A toda leche! ¡No hay ninguna cosa! ¿Puedes levantarte? Gracias. Estoy bien. Siento sacar otra vez el tema, pero... ¿El qué? ¿Confías en mí, tanto como en Jin? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Aquí, Fort Ball. ¿Recibís? Al habla, Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcoyne en Mackey. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltrón. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. ¡Suscríbete al canal!